Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Yo a punto de matarme Hoy vamos a probar el Resident Evil 3 Nuevo que ha salido remake Super mega ultra turbina Así que no me voy a alargar mucho con la intro Vamos a jugarlo Iniciar Historia Tengo miedo, tío Tengo más emoción que otra cosa Giel se encontró con infinidad de obstáculos Vale, vale, ahí Pone de volumen al máximo Esta señorita necesita ayuda Es que el detalle gráfico, mira hasta el pelo, chaval Este juego nos viene perfecto Para el virus que estamos teniendo ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Cállate borde de mierda ¿No ves que soy el crush de Nico? Algo, Valentine Ahora sí Encantado, Giel Soy el líder del escuadrón VCS Mijail Víctor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles La calidad es brutal Se ve mucho mejor que el 2 La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Muy gracioso, amigo mío Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Me gusta la boina que tiene, tío Es como muy comunista, ¿sabes? ¿Quién es el chino? Puedes darles las gracias a tus jefes Resident Evil 3, Operación Wuhan Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Va a ser este el próximo Como si fuera el tren tubuzán, ¿sabes? Los hombres no pueden con todo Lo haré La verdad es que no me acuerdo casi de la historia del 2, tío Lo jugué hace tanto ya Todos queremos lo mismo Creo que el juego no empieza así, ¿verdad? ¿Esto es un extracto de mitad de camino? ¿O empieza realmente es el inicio del juego? ¿Super Fully? Con esto estaremos en contacto Muy bien El Crash con Jill está aumentando ¡Uh! Ya puedo jugar Sale a la superficie Hostias, es que Pensaba que era por la cinemática Pero es que no, no, no Se ve brutal ¡Oh! Me encanta, tío Sale a la superficie Ok, vámonos A ver, vamos a ir interactando Munición de pistola Me la llevo Munición de pistola por 10 Y quiero esperar a ver A ver en un zombie, tío Manual de munición del VS En el campo de batalla Si te quedas inmunición Tu arma vale menos que un pimiento Si no quieres morir ahí fuera Métete esas fórmulas básicas En tu maldita cesera Balas de... Vale, esto es para craftear Mi propio... Mi propia munición Perfecto Bien, continuemos Poster de películas Un propio póster de Resident Evil... Ah, mira Resident Evil 3 Sale el 3 de abril Te lo ponen ahí ¿Sabes? Para estrellártelo Gente, a partir del 3 de abril Vamos a pegarnos la viciada De la hostia aquí Seguimos Vamos para allá Me voy a quitar la mascarilla Que me estoy ahogando Encima empieza en el metro Es que está miedo Correr Shift Es como en el 2 Controles típicos de juego No sé con qué bicho Nos vamos a encontrar desde el principio Yo quiero que al menos Muestren al Nemesis Con que me muestren al Nemesis En la demo ya estoy contento Primera página del diario Asesinatos caníbales Toda la información En la gris mañana Del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Llamó al RPD Para informar de un asalto Un hombre descrito como Desaliñado Con pinta de vagabundo O sea un zombie Atacó un viandante Al norte del museo artístico LAMPS Los policías que respondieron Descubrieron un cuerpo mutilado De una mujer Cerca de un contenedor de basura Tenía docenas de mordiscos Por todo el cuerpo Y sus miembros habían desaparecido Lo que indica Que es posible Que fueran devorados Es el tercer incidente De este tipo En Raccoon City Este mes Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose Un festín de carne humana? Aquí en News Comet Tenemos la horrible sensación De que la enfermedad caníbal Que los pacientes Del hospital Spencer Llevan sufriendo desde agosto No se limita a la comida De la cafetería Nuestros reporteros Se han infiltrado En el hospital Spencer Han preguntado Lo que nadie se ha atrevido A preguntar Y han vuelto Con historias de terror Que les encogerían El estómago Pasen a la página siguiente Para leer el reportaje completo Pero mamón Déjame leerlo No me jodas tío Estos son los detalles Que a mi me gustan De los De los juegos ¿Sabes? A mi me mola muchísimo Realmente la historia principal Del juego me gusta Pero me mola mucho más Centrarme en estas cosas En easter eggs En sabes Trocitos de información Dispersos por objetos Que normalmente te saltarías Estos son los detalles Que me gustan tío Son los detalles que No se Que venías en un típico video De easter eggs O de secretos de juegos Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Casi ¿Cuál es el slag? Vale Su estación cuando estés En la calle principal Vale Uy mira Cajitas de suminición No tardaré Y estas son plantitas Esto es como en el Resident Evil Como en el 7 Y supongo que en el 2 También era así Si me acuerdo Hierba verde Las típicas hierbas verdes De Resident Evil Todas te curan siempre Vale Las cajitas típicas De Resident Evil Dios No se si Si la demo Está limitada A un área O a tiempo ¿Sabes? En plan Que pueda jugar Solo media hora En ese caso Estoy jodido Porque estoy leyéndomelo Todo super al detalle ¡Eeeh! Verga Bien No parece un zombie Eso si parece un zombie Mierda Empezamos Me acuerdo que aquí Los zombies eran super resistentes Tío Mierda Guau Cuanto tambaleo de cabeza Tío Que te mueras Coño Que te estoy muerando los sesos ¿Ya? ¿Se te han ido las ganas de seguir? ¿Sabéis que es lo bueno? O sea Lo malo Es tan bueno gráficamente Realmente la hitbox del zombie La hitbox del zombie El área donde le puedes hacer daño Cuanto peor es el juego Y más pixelado es Más estática es Y por más que se mueva la cabeza La hitbox es pequeña ¿Sabes? Pero en este tipo de juegos Como es muy bueno gráficamente Y se mueve Cada movimiento cuenta No hay espacios vacíos Entonces cuesta mucho más Pegarles el tiro en el sitio ¡Oh! Guau Como mola esto Como mola esto Ojo al detalle de las sombras Tío Es un policeman ¡Oh! Mierda No, 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 no Fuera 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 Al menos son lentos Bueno No, no son lentos, eh Se mueven bastante más rápido De lo que pensaba ¡Uf! Fuera Está brutal esto, tío Me ha gustado el detalle de la sombra Es que está la linterna ahí ¡Nah! Está muy bien hecho este juego Es como una película Esto, películas Con peor definición que este juego Vamos con calma ¡Oh! Tenemos un gordito Tenemos dos gorditos Con calma Con calma ¡Bam! A ver, si me cojo cuchillazos Con un zombi No sé si será muy factible Que digamos ¿Eso es Mega Man? ¡Dum! ¡Cómo mola! La buena referencia ¡Hola, amigos! ¡Qué turno, tío! Me gusta esto De que no sea todo dentro de la comisaría Como el uno Carlos, estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Ok Aquí están llamas ¡Ja, ja, ja! ¡No jodas, macho! Me encanta el humor que tiene, ¿no? Se está acabando el mundo Pero ellos siguen simpáticos Bien Callejón en llamas Hay una boca de bomberos Casualmente ahí puesta Vamos a golpearla Bien Inspección rápida Inspección técnica Necesito una Hay algún zombi bombero Casualmente por aquí No, venga ya Venga ya Pues fijáis que está El detalle de las vallas Que tienen El contrapeso y todo Fake Fake Bien Tú vas a tener la solución a todo ¡Oh, mierda! ¡No! Jill, estás jodida F en el chat por Jill Muere, 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 muere ¡No, no, no, no! Voy a tener que usar las armas Si es que me va a comer ¡Ah! Vamos a tirar el vuelto Saquemos el arma ¡Oh! Estoy escuchando más zombies, tío Están como locos Muere No falles Ni una bala Están limitadísimas Es que mi puntería, ¿eh? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Ah! Cuesta más de lo que queréis apuntar, ¿eh? Lo que estaba comentando Me mola mucho más Que sea así abierto en la ciudad Más que el 2 Que fue todo en la comisaría También es que este juego se llama Operación Raccoon City Entonces es toda la ciudad Y los zombies no se repite el modelo Me gusta Me gusta lo que veo Este juego Promete ¡Ah! ¡Puto! ¡Qué susto, coño! De la nada empiezan a moverse más rápido Están ahí como Aletargados ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero te quieres morir! ¡Ya ha pesado! Más insistente Que mi abuela cuando me invita ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Estos se han salido Y ya está Son los mismos de antes, ¿no? ¿Se están volviendo a levantar Después de un rato? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ah, coño! ¡Que se levantan! ¡Que no mueren! ¡Que no mueren definitivamente! ¡No me jodas! ¡Que bonitas las tiendas! ¡Me gusta la iluminación! ¡Que no se mueren de forma definitiva! ¡Pero qué asco! ¡Qué timo, chaval! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Corre, corre, 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 corre! No hay zonas de carga Eso me gusta Vale, la linterna se pone automática Here I am Param, param, pam, param Con cuidado Con cuidado Con calma ¡Uy, donuts! Oye, no ha pasado tanto del apocalipsis, ¿no? La comida no está comestible Se podía mirar cualquier cosa En lugar de lo importante 12 segundos después ¡Fuera! ¡Wala! ¿Que son balas explosivas? Ey, tranquila, hermana ¡No te rayes! ¡No te rayes! ¡Uh! Esto es munición de escopeta Ah, no, de pistola Bien ¡Que bien trabajado! Está curradísimo Para que hasta el doblaje Este en español O sea, de los personajes No, pero de La voz de emergencia Sí Creo que hasta que no les explota La cabeza no están muertos realmente, ¿no? No me voy a gastar balas Voy a seguir avanzando No te levantes Te levantes Por favor Gracias ¡A que bolas son! ¡Ah! 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 ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ah! ¡Pico puta! ¡Me has asustado! Claro, como eres negro Te camuflas en la oscuridad ¡Oh, re racista! ¿Cómo se pasaba? Nota de empleados de la estación En estos últimos días Las cosas se están poniendo Cada vez más violentas Me he agenciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite La he dejado a buen recaudo En el expositor de armas Así estarás algo de ladrones Mientras yo busco más cartuchos Si todo se va a la mierda Corten la cadena Y cojan ese arma del demonio Rezo por que salgamos con vida ¡Ah! Para eso quiero mis pinzas, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! A tomar por culo ¡Qué agresivo! ¡Qué oscuro se ve! Creo que le he puesto Demasiado poco brillo ¡Oh, donuts! Pero, tío, qué clase de policía Compra 12 donuts Y no se come ninguno Por favor, ¿eh? ¡Corre por tu vida, perra! Se va a levantar ¡Oh! ¡Eh! ¡Es que se había... ¡Dios! La boca ¿Por qué va con la boca así? ¡Alto miedo, hermano! Sabía que ese poli Se iba a levantar Sabía que el de la camilla Se iba a acabar levantando Es que lo he dicho Lo dije o no lo dije ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mi pata! ¡Dios! ¡Cabrón! Encima de feo me muerde Si es que lo que me faltaba Amigo Relájese Por favor Gracias Púlvora especial Ah, no Púlvora de calidad Los... Ah, es verdad Que en Resident Evil Habían perros Los perros salvajes Es cierto Fua, pues estamos jodidos No me quedan Balas de la escope Así que tengo que ir Con la pistol Tranquila, amiga Se me relaja ¿Tú también? Fuck Creo que no se han repetido Ningún solo modelo De zombies No se han repetido Ningún modelo de zombies Y eso mola Se lo han currado Tío No es como en el GTA No, que ibas caminando Por la calle Y te encontraste a la misma persona Cuatro veces Aquí no Aquí está todo distinto Corre, corre, corre Corre, corre Que durmina ¿Y si le disparo? No, no sirve de nada No No me acordaba De lo miedo Que daba el puto Nemesis Dios ¿Cómo se supone Que voy a tener que pegarle a eso? Pon la manguera Le puedo mojar al Nemesis Y si moja al Nemesis Lo mato Corre, corre, corre Corre, corre Corre, cabeza de huevo Muy bien, muy bien Muy bien Ya está Te he despejado ¿Qué quieres tú, pesado? ¿Te crees que te temo? ¡Wow! ¡Qué aberración es esa! ¡No! Que taca distancia y todo ¡Chaval! ¡Qué locura! ¡Man! ¡Qué locura! ¡Wow! Es el típico ojete De Resident Evil Vamos, abre Abre, abre, abre ¡Abre a por... ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Pero! ¡Dios, Dios! ¡No jodas! ¿En serio termina ahí la demo? ¡No, no, 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 no! ¡Muñecos destruidos dos de... ¡No! ¡No me puedes dejar ahí la miel en la boca! ¡No! ¡No me lo puedes dejar así! ¡Hermano! ¡No! ¡Esperate, espérate, espérate! Que hay un trailer ¡Está lojísimo! ¡Está lojísimo! ¡Está lojísimo! ¡Está lojísimo! ¡Oh! ¿Quién es Kendo? ¡Quién es la cosa! Va a pasar todo este juego en la ciudad No pasa dentro de un sitio No pasa dentro de la comisaría ni nada Pasa dentro de la ciudad Si el Evesis da miedo en polígonos Míralo en HD Hasta aquí el vídeo de hoy De demo de Resident Evil Cuando salga el juego completo Lo jugaré completo en Twitch Sígueme en twitch.tv Barra ni coca de Twitch Para jugarlo y verlo completo Twitch.tv Barra ni coca de Twitch Material de calidad Hasta luego Este vídeo está sacado de Twitch Porque la demo no me deja jugarlo de nuevo Ya que es como una demo limitada Y no he podido grabarlo de nuevo Así que bueno Si queréis ver más cosas como esta Seguidme en Twitch He sacado este vídeo de Twitch Para que lo podáis ver también aquí en YouTube Y eso Espero que os haya gustado Que me he pegado como Tres horas editando Hasta luego Hasta luego